Realizamos esta lista aquí en el programa El Día y esto forma parte de lo que venimos haciendo desde varias semanas con relación al proceso electoral. Por ejemplo, fuimos a la Junta Central Electoral, conversamos con funcionarios de esa institución. En esta semana iniciamos este lunes dándoles a ustedes cuáles fueron los ganadores en cuanto a senadurías en cada una de las 32 provincias. Les conversamos sobre cuáles fueron los más votados, los niveles de abstinencia en cuanto a senadurías. Ayer tuvimos una entrevista muy interesante con Leonardo Aguilera con relación a las encuestas y así eso hicimos durante todas estas semanas y planeamos continuar ya de cara a la toma de posesión. Ahora bien, en este listado de diputados electos, en su mayoría diputados del PRM, hay algo que resalta y es el hecho de que hay algunos de estos que se reeligen, que buscaron de nuevo otro escaño en el Congreso y que tienen algún tipo de señalamiento o que aparecen en expedientes ligados a casos de corrupción, narcotráfico y demás. Así como comentaba Edith, nosotros no estamos señalando ni tampoco estamos para eso porque en cuanto a señalamientos para eso estaría el Ministerio Público y para juzgar está la Suprema Corte de Justicia, pero yo pienso que es importante que analicemos esto, que lo reflexionemos principalmente por dos aspectos. El primero es porque esto nos llama a pensar en qué tipo de filtros aplican los partidos al momento de que alguien ingrese a sus filas. Por ejemplo, nosotros tuvimos aquí hace pocas semanas en realidad, comentábamos sobre el caso del diputado Miguel Gutiérrez de Santiago, que le juzgaron, le condenaron en Estados Unidos por narcotráfico, por lavado de activos y pertenecía al PRM. Cuando pasó ese caso, todo el mundo empezó a decir que hay que aplicar más filtros, que hay que tener más cuidado, pero muchas veces se quedan las cosas en palabras y no pasan a acciones. Y segundo, por el tema de cuál es la función, cuál es el rol, el rol de la Comisión de Disciplina de la Cámara de Diputados, qué hace la Comisión de Disciplina, si en realidad lleva, investiga, si lleva, si finaliza algunos procesos, porque con algunos de los diputados que yo les mencionaré, si buscamos en la prensa, dice, la Comisión de Diputados investigará, pero como que eso se queda ahí y uno no sabe qué pasó. Yo quisiera iniciar, por favor, productora, con el diputado Gori Moya. Gori Moya pertenece a la circunscripción número 3 del Distrito Nacional. Él ya agotó un proceso como diputado y buscaba la reelección en estos comicios que pasaron. A Gori Moya se le señala en el caso Calamar, más no aparece como imputado. A él le mencionan en este caso Calamar, pero no en el expediente, pero no aparece como imputado. Ese caso Calamar es el que se compone por el tema de las expropiaciones, compra de terrenos y un aspecto fundamental que es el de las loterías, de los juegos de azar, con el tema de los cobros ilegales. ¿Qué aparece sobre Gori Moya cuando buscamos en el expediente del caso Calamar? Bueno, algunos de los momentos en que le mencionan, dice que él pertenecía al programa o al proyecto que iba de banca en banca cobrando y hostigando a esos dueños de banca para hacer cobros ilegales. Entonces dice, Sergio Moya de la Cruz Gori estuvo hasta que finalizó el cobro ilegal de parte de la estructura no gubernamental en la dirección de casinos y juegos de azar. ¿Qué otro referente aparece en el expediente Calamar? Por ejemplo, decían que él se incorporó al programa y trabajó junto con los encargados de departamentos de fiscalización y operaciones y permitió todas las facilidades para que el proyecto de cobros ilegales siga funcionando. Otra cosa que dice es que a su ingreso él recibió, reubicó todo el proyecto porque no contaba con la parte operativa que tenía Fernando Crisóstomo Herrera y por eso los cobros disminuyeron a la mitad de lo que se recaudaba anteriormente. Hablamos de millones, millones de pesos recaudados de manera ilegal, de acuerdo al Ministerio Público. Y hay otra, por ejemplo, otro aspecto que aparece que dice que él no tenía esa dinámica que contaba Fernando Crisóstomo, los cobros bajaron, pero aún así él continuó hasta mayo, Sergio Moya de la Cruz continuó hasta mayo de 2020. Por el tema de la pandemia se tuvieron que parar esos pagos. Eso es parte de lo que señala el Ministerio Público en el expediente Calamar con Gori Moya. Lo último que vemos con relación a este caso y al nombre de Gori Moya es en abril de 2023 que decía que la Suprema Corte de Justicia, como él era diputado en ese momento, conocería el caso de Gori Moya. En estos comicios él obtuvo en el Distrito Nacional, circunscripción número 3, un total de 19,982 votos y con eso él pasa de nuevo al Congreso. Su caso está en investigación. Fue el más votado, el más votado. Entonces, continuamos con, luego de esto que señala Germán, vamos a continuar con la diputada Grey Maldonado. Ella aparece, y ahorita lo comentaba con Germán en la prensa algunas veces con el nombre de Faustina Guerrero, pero también utiliza el de Grey Maldonado y es con el que tiene, por ejemplo, en sus redes sociales. Esto fue un mensaje que ella publicaba, ella representa a la provincia del Seibo y ella publicaba este mensaje en sus redes sociales como una manera de agradecimiento al pueblo y demás. ¿Se le vincula al caso Falcón? A ella se le vincula, a eso voy, al caso Falcón. Ese caso Falcón, la operación Falcón más bien, es la que tiene que ver con el tema de droga y lavado de activos. Una red de corrupción que tenía eso. Entonces, ¿qué pasa? Ella sí aparece en ese caso, la acusan de formar parte de esta red de narcotráfico y lavado de activos. En septiembre de 2022 allanaron la residencia de ella, el Ministerio Público allanó su residencia. Y no solamente el hecho de que ella aparece la señal al Ministerio Público, sino que ella es esposa de Juan Maldonado, quien en una nota que tengo del 22 de septiembre, en ese momento, él cumplía prisión preventiva, acusado de ser uno de los cabecillas de la supuesta red de traficantes de esta operación Falcón. Entonces, allá le señalan, en esa nota decía, como parte de la supuesta red internacional de tráfico de drogas, por las que en ese momento había varios legisladores mencionados. A él le cambiaron la medida de coerción. Por eso dije en ese momento. Sí, pero solo quiero señalar que a él le cambiaron la medida a prisión domiciliaria y que en pleno día de las elecciones, el candidato de Gens, de Generación de Servidores, Carlos Peña, difundió una imagen diciendo y pidiendo una investigación porque decía que había violentado... El Maldonado. Sí, que había violentado el arresto domiciliario. Sin embargo, eso no pudo ser... ¿Comprobado? Digo, yo no lo he podido... no, no, no... Confirmar... Confirmarlo si al margen de las noticias públicas, porque lo que pasa es que la última noticia que hay de ese cambio es del año pasado y la Procuraduría tiene que explicar si realmente todavía se mantiene la prisión domiciliaria, puede que se le haya variado y sencillamente que no se haya hecho público, ¿no? Exacto. Habría que aclararlo, pero sí que él puso un tuit pidiendo esa explicación. Con relación a este caso y a la diputada Gray Maldonado por el Ceibo, algo que aparece en la prensa es que en enero de este año decía que otro juez se le asignó a los diputados, este es el titular que aparecía, diputados acusados de narco lavado, y luego en febrero el Ministerio Público inició la lectura de la acusación de la Operación Falcón, o sea que ese caso está en proceso. Con relación a Gray Maldonado, ella obtuvo la diputación por el Ceibo con un total de 26,617 votos. En total, ella obtuvo 26,617 votos y repite con la diputación. Ella pasa de nuevo al Congreso ya con esa cantidad. Entonces, continuamos. Otro de los diputados que señala el Ministerio Público con temas de corrupción y demás, y vinculado al caso Falcón, a la Operación Falcón, es el diputado, tengo aquí Nelson Marmolejos. Nelson Marmolejos representa la circunscripción número 3 de Santiago, y a él también le señalan, en este caso Falcón, en especial con relación a los fondos para su campaña. Por ejemplo, hay una nota que indica que a él le señalan por recibir fondos para su campaña de una persona que también aparece imputada, que es Erick Randiel Mosquea Polanco, alias El Hombre. A Erick Randiel Mosquea Polanco, a quien el Ministerio Público dice que este señor recibió fondos para su campaña, era el que señala el Ministerio Público como el cabecilla de la Operación Falcón. Yo recuerdo que en ese momento creo que él hasta habló y dijo que no, tú sabes, como que hizo una aclaración en ese momento, pero aparecen estos expedientes que van, hay una canción que dice, a pasito lento. Exacto. Pero falta otro, espera, que falta otro, dile. En el caso de Nelson Marmolejos, él obtuvo la diputación por esa demarcación de Santiago con un total de 12.445 votos. Entonces, nos movemos al diputado Gregorio Domínguez. El diputado Gregorio Domínguez, él está, él representa también en Santiago, está por la circunscripción número uno. ¿Por qué partido? Por el PRM, estoy hablando del PRM. Entonces, él está, incluso aquí en este video, se aprecia él con Luisa Binader. Hay fotos en su Instagram que tiene a Luisa Binader. Entonces, hay como que una especie de apoyo. Como Luisa Binader cargó diferentes candidatos en la campaña, este fue también uno de ellos. ¿Y cuál era la cosa de él? Entonces, ¿qué pasa? A este señor le señalan, lo menciono porque es algo que tuvo con la justicia y que sigue en proceso de investigación, aunque no aquí en el país. A él le señalan por violencia de género, porque de acuerdo a lo que indica el Ministerio Público, él agredió a una pareja de estadounidenses cuando esa pareja iba camino a denunciar fraudes y títulos falsos en Punta Rusia. Con unos terrenos en Punta Rusia, de acuerdo a la fiscalía, él, junto a un grupo de hombres, agredió a una pareja de estadounidenses. Había un pleito fuerte. ¿Qué pasa? Que en febrero de 2024, la Suprema Corte de Justicia rechazó la acusación ante este señor, pero, y por eso lo incluyo en este listado, a él, lo último que aparece de esto, referente al Ministerio Público, es que el Ministerio Público recurriría a una casación con relación al caso del señor Gregorio Domínguez y que la señora de la pareja de estadounidenses, porque el esposo murió, seguiría el proceso, ella lo llevaría el proceso a Estados Unidos. Entonces, eso está ahí como que en investigación pendiente todavía de ver qué pasa en la justicia. Él obtiene la diputación con 16,770 votos. Gracias. 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 Gracias.